Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo. Y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Les habla Fernando Paloma, compañero de Marito Kempes, del Matador. En esta jornada veremos el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Sacar ventaja en esta instancia será fundamental para tener oportunidad de meterse a las semifinales. Juega Eintracht Frankfurt contra el Arsenal. Y la verdad, Fernando, que para llegar acá las cosas no son fáciles. Los dos equipos hicieron méritos suficientes para llegar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Ya veremos en la cancha qué es lo que va a pasar, cómo están hechas estas jugadoras y cómo afrontan estos partidos. Así salta, Alcámpora, entre el Frankfurt. Este me parece un 4-4-2, rombo. Yo te digo que es una de las formaciones favoritas, no solamente mía, de muchos técnicos. Hoy, ante nosotros, Mario Alberto, un equipo agresivo y que mete mucha presión. Hay que trabajar bien y organizado para una estrategia como esa. Ahora, podés generar muchas ocasiones de gol si es robar la pelota bien arriba. Arranca el partido de ida de cuartos de la Champions. Puede ser buena para Blacksterius, pero perdieron la pelota. Bien, abajo, ahora sacaron de manos. Stephanie Catley. Catherine McAvee con la pelota. Se queda con la pelota. Freygan. ¿Cómo van tocando la bucha? Ahí nada más en zona de peligro, ¿podrán notar? Los hinchas pidiéndoles que les pegue la bucha. Reintelar. Esto termina en saque de arco y nada más. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Oportuna intervención levantando el balón. Freygan. Terminó perdida la pelota. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. ¡Brillante la guardameta! Se transformó en la mujer maravilla. Le están presionando, pero mantiene posesión. Blacksterius. El disparo. Buena respuesta de los guantes. La va a dejar ahí cerca. Este Plaxtenius tapa bien la pelota. ¿Le sale un contragolpe? Atentas, ahora hay que pegar la vuelta. Está a punto de anotar, viene del mano a mano. ¡Gol! Sigue el grito en la grada, el primer gol del partido. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez. Y acá lo tengo. La verdad es que hay que tener sangre fría. Porque la verdad es que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y acá seguimos con el partido 1-0. ¡Volti! La entrada efectiva. Freygan se ilusiona con esta posibilidad. Pero ahí terminó todo. ¡Está en Plaxtenius! ¡Plaxtenius! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. ¡Volti! Dunst. ¡Pouele con el balón! Freygan. ¡Se le fue nomás! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que están pegando! ¡El referee que pita el cierre de los primeros 45! ¡Volti! Segundos 45 minutos en esta ida de los cuartos de final de la Champions Ahí va el piso Henshaw Transporta el balón Díganle adiós a la pelota Tiene la pelota atadita a los pies Queda todo en zona de peligro, Titos Recibe compañía Pero no logran seguir con el ataque Y reposición el Arsenal Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Va buscando un empate Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado Mirá como lo supera, esto promete Ahí está tapando Qué bárbaro esta arquera Atento, qué momento de realizar un cambio Se ve presionado el equipo en su propio campo Y la barrida termina con la pelota afuera La buscaron y la consiguieron Loro Prusnikar Una buena manera de frenar una pelota Que venía complicada Excelente control Entrará una nueva jugadora a la cancha El córner que llega al área Falló el despeje Hay peligro Y el peligro que se esfuma Así no más Black Stenius 10 minutos para que se termine el partido Marito apenas Y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente El mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así El fútbol siempre gana La pelota para el fondo Brasaca de arco Ruben campo contrario Esto promete Y está Y con esto la pizarra 2 a 0 Buena acción defensiva Entramos ya en el último minuto de juego Puede llegar el descuento ¡Gol! ¡Gol! Queda poco tiempo Pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Vamos a ver del nuevo Por favor, señor director Este contragolpe que dio un resultado Esperado Y esta muchacha que nos regala Un verdadero golazo Elige el primer palo Sorprende a todos Y esto que termine en gol Termina la ida de este partido Con un triunfo Para el conjunto local Le han sacado ventaja Arrancando en su campo Y ahora tiene que concluir La tarea en la vuelta Está claro que se le ha visto Algunas cositas Que no son buenas al equipo Pero bueno Han sabido Ganar el primer partido Vienen Con una pequeña ventaja Pero no se crean Que está todo hecho Acá un fallo Te puede costar el partido No se crean